Que tan larga pena, acuerdaba al final del estilo La poherida ensoñación que tiempo atrás me daba vida Hoy socava mi alma hasta dejarle yo un trago Dios, llévame, estoy pronto para entregarme a tu juicio Llévame, que esta carne... Perdón, estoy haciendo la caja de la música ¡Ya ha acabado! ¡Haga la música! 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 Aquí se acabó la puta función Señoras y señores Este va a ser un trámite muy rápido En la medida en que colaboren con nosotros Que nadie saca al puto héroe Y nos iremos a casa prontito, ¿ok? ¡Ok! No vais a creer lo que está pasando ¡Pero la semana que viene! 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 ¡Haga la música! ¡Y a las mujeres! ¡Y a las mujeres! ¡Nos las vamos a follar a todas! ¡A lauumachts! ¡Sí! ¡No! ¡A ti también! Cuánto dolor Muy bien, dolor con dolor Tranquilidad, eh Tranquilidad Soy el sargento de la policía municipal Relajaos ¿Qué dispara? ¡Me calma tus putas manuitas! ¡Me calma tus putas manuitas! Pues ahora ya estamos todos Venga, a la de tres disparamos Y nos morimos todos ¡Bravo! 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 Gracias.